Retornamos a las noticias nacionales. En reunión la Comisión Permanente del Congreso de la República, fue integrada la Comisión Pesquisadora del Antejuicio en contra del Ministro de Salud Pública, Jorge Villavicencio. Los integrantes de la comisión son la diputada Ninet Montenegro, el diputado Manuel Barquín y la diputada Emilene Mazariegos. Esta comisión se encargará de analizar los señalamientos que el exprocurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, hizo en contra del titular de la cartera de salud. El presidente del Congreso de la República, Gudi Rivera, dijo hoy que la directora legislativa, Ana Isabel Antillón, presentó su renuncia al cargo después de ejercerlo por más de siete años. Según Antillón, su renuncia obedece a problemas de salud y se retirará a partir de enero del próximo año. Además dijo que los requisitos para la persona que aspira al cargo en dirección legislativa, según la ley orgánica del Congreso de la República, debe contar con el título de abogado y notario, con experiencia de tres años y ser un colegiado activo. Se conoció la renuncia de la directora legislativa, la cual fue aceptada por Junta Directiva. Hace más de siete años lleva ya como directora legislativa, las últimas dos legislaturas ya estuvo al frente de este cargo. Para nosotros la verdad que es lamentable, es una persona muy capaz, una persona muy valiosa dentro de la institución. Es una situación de carácter personal, no hay presiones, no hay más que, si hablamos de presiones, solo hay mi presión arterial alta, que es parte de lo que toma, la que influye en esta decisión. No hay ningún tipo de presión a respecto. En otra información, un aparatoso incidente vehicular ocurrió esta mañana en un sector de la zona 12. El resultado del mismo es de dos personas heridas y cuantiosas pérdidas económicas. El cruce de la séptima avenida y décima calle del barrio La Reformita, zona 12, fue el escenario de un aparatoso percance vehicular que dejó como saldo dos personas heridas, dos vehículos destruidos y viviendas dañadas. Sergio Alejandro Recinos Chico Jai, de 26 años, conducía una camioneta tipo agrícola, viajaba sobre la avenida y la vía a su favor. Carolina González Sánchez, de 34 años, en un vehículo liviano, salió irresponsablemente de la décima calle, según testigos, y fue impactada por la camioneta que posteriormente se empotró en una vivienda y provocó serios daños en el inmueble. Mientras tanto, el vehículo liviano fue lanzado violentamente y destruyó el balcón de otra casa. Decenas de personas se percataron de lo sucedido porque es una vía bastante transitada. De inmediato se dio aviso a bomberos municipales y estos trasladaron a los conductores al hospital Rusben. Al mismo tiempo, los socorristas del Casco Rojo atendieron a los dueños de los inmuebles donde impactaron los vehículos porque algunos sufrieron crisis nerviosa. Los vecinos en la cercanía dijeron que no es la primera vez que ocurre un percance similar porque quienes van sobre la avenida viajan a exceso de velocidad y quienes no llevan la vía salen imprudentemente. Elber Adolfo Pérez Pérez, de 28 años, fue asesinado a tiros este día frente a su vivienda ubicada en el residencial Villa del Getzal. Entraba a lo de Carranza. El sujeto trabajaba como piloto de mototaxi y según sus compañeros de labores, días atrás se negó a pagar la extorsión que exigen los pandilleros en ese sector. Testigos dijeron a la policía que sujetos a bordo de un vehículo negro fueron los responsables del crimen. Y los uniformados investigan cómo hicieron para salir de la colonia si existen garitas de seguridad. Bomberos municipales debieron atender a varios familiares del hombre que presentaba crisis nerviosa mientras el Ministerio Público recogió evidencias en el sitio que los llevan a esclarecer el hecho y dar con los responsables. En el juzgado primero a de mayor riesgo continúa el proceso de investigación que se sigue contra 20 personas integrantes de la Junta de Seguridad de Ciudad Getzal por las imputaciones que les hace el Ministerio Público de asesinato, extorsión, plagio, secuestro y asociación ilegal de gente armada. El 15 de julio pasado la Policía Nacional Civil los capturó por las constantes denuncias en su contra bajo el argumento de que brindaban seguridad a la ciudadanía.